Este problema lo tienen varios Suzukis, nos dice fábrica que el problema está en la columna de dirección yo puedo desarmar la columna de dirección y ver si encuentro algún desgaste pero como es un defecto de fábrica puede ser una pérdida de tiempo Suzuki en este caso nos dice reemplace la columna completa ya desmontamos el parachoque, desconectamos todo lo que teníamos que desconectar desconectamos cables también porque también trae sensores y resulta que destapamos y no trae barra de impacto solamente trae estos plásticos y los vamos a analizar al giro vamos a dejar esto por acá, por un lado y vemos que trae estos y trae una gomita acá, esto a lo mejor puede servir para la barra de impacto bueno, no trae ni plumobics, ni nada varios modelos de Suzuki realmente son una completa basura pero se salva uno y en este video te voy a decir cuál es para mí el mejor de todos los autos de Suzuki que tienen en este 2024 Amigos, bienvenidos a un programa más aquí con nuestro amigo Carlos Rales de Fallas y Rolando Reynoso de Pálvula de Escape Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y ah, 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 sería como realmente bueno estamos aquí como siempre en este video donde vamos a decir como siempre las cosas como sería así, basta de hipócracia alguien tiene que decir la verdad amigo y bueno, gracias a Dios somos nosotros en donde vamos a decir las cosas como son y en este video vamos a hablar de Suzuki que bueno, realmente para mí hay cosas que le han tenido fácil no le ha hecho, no he hecho las cosas bien pero hay un modelo que se salva y para nosotros podría ser de hecho un modelo que no le están echando mucho ojo que para nosotros puede ser el mejor modelo de la marca para este 2024 pero antes amigos, vamos con los auspiciantes gracias al auspicio de Chopin Mundo y al restaurant Yarabi un bonito lugar para visitar en diagonal a la mitad del mundo además de eso, cómpranos ya ya saben amigos, las cámaras de Drive Parler son las mejores puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad y además te incluye la tarjeta SD así que ya saben, si quieres tener tu auto siempre seguro compra ya con los amigos de Drive Parler usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz Ignis tiene de todo para todo escáneres, además de esos repuestos y son importadores directos así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene amigo, empecemos con este programa está buenísimo esta calientito amigo mira, cuán ha sido, pues qué te diré este tema de Suzuki llegó hace poquito a Ecuador pero como yo te decía pues prácticamente hay una marca que ya le vino abonando el camino para solamente poner sus modelitos y que venda, nada más si, Ufra no se va a ir a resentir hay que siento que hay mucha gente que es fanática de Suzuki que se resiente luego dicen, no, es que esto no les gusta nada no hay nada que descalce y cosas así ya me hicieron despechar y que ni siquiera quiero usar el Swift para hacer Uber es que mi mujer no me dejó comprar el Swift y luego ya, y luego ya, ya sé que estamos diciendo mal los datos lo que dice es que, en cierto, nosotros decimos los datos bien en algo que están mal ustedes dicen pero, Great, regresamos a ver la ficha técnica de todos los países y si resulta que nosotros y los ocho o diez países que están en Latinoamérica de Suzuki están mal y ellos están bien así pasa, suele pasar suerte pero sí, amigo hay que decir una cosa que sí es cierto es que Suzuki la tuvo fácil porque si te recuerdas, Daniel a ver, yo voy a decir una cosa y es que yo también fui como le llaman un Suzuki lover de su tiempo de niño porque de hecho mis padres también tuvieron varios Suzuki en su tiempo pero bueno, Suzuki era bueno bueno, Suzuki realmente valía la pena y los modelos de ahora hasta ahora se siguen rodando aquí en varios países y bueno, a ver hay que decir que modelos como el Swift de ahora que es el Forza, ¿no es cierto? o el Gran Voltara o el Vitara fueron muy buenos modelos hay gente que obviamente se puede quejar puede haber gente pero para mí fueron modelos íconos aquí la nota es que Suzuki la tuvo súper fácil, la verdad sí, sí o sea, nadie cree que la tuvo regalada la tuvo regalada ya se vendía el Vitar el Vitar a uno el Gran Vitar, el SZ o sea, ya tuvo Chevrolet la facilidad de introducir Suzuki y que se haga muy popular hasta el retenimiento muchos años y esa fue la punta del alza de que para mí Suzuki si se pusiera las pilas podría tomar el puesto de Chevrolet así sí facilito facilito pero hizo mal porque a ver había modelos que pudieron haber venido tranquilamente naturalmente inspirados al país y bueno pudiese haber venido todo y tal pero a mí me parece tan absurdo que la marca empiece a traer ciertas mecánicas o configuraciones que son aparte microhíbridas ¿no es cierto? como el caso del suito o sea yo sé que me van a decir la gente no, es que tú estás en contra de que de que la tecnología mejoramos y toda la cosa pero ¿de dónde están las garantías para eso? es que no existe ningún tipo de a ver si ustedes se van a poner si se ponen a pensar amigos el tipo de mecánica que trae Suzuki está bien pero ¿qué es lo que le jode? es en que existen parámetros externos que tiene este ser ese tipo de revesía específicamente en concesionario y ya hemos hablado de los japoneses porque a ver no solamente Suzuki está haciendo esto el resto de japoneses está haciendo lo mismo y dónde está también el secreto o inclusive el rédito en la postventa entonces ellos a ver dijeron ¿para qué yo voy a seguir sacando motores que la gente puede llevar a ciertos lugares donde pueden arreglar? mejor que vengan a cabo de nosotros ¿no es claro? y empezamos a ganar entonces hicieron mecánicas más complejas no solamente Suzuki lo ha hecho Nissan con el Power que es todavía más complejo y a veces que alguien te deja que topes la mano nosotros hemos hablado a veces con mecánicos que a veces inclusive no conocen mucho ni siquiera los microhíbridos ni siquiera sabían algunos que existía algo así claro hay otros hay otros que están muy informados también pero el tema es de que hay poca gente preparada y Diosito santo lo que va a suceder cuando vengan los eléctricos porque cuando vengan los eléctricos ahí sí ¿cuántos? y yo les digo ¿cuántas personas les puede dar? déjame tomar un trago de esperanza es como todas las marcas que en la actualidad ya discutimos ya lo platicamos en el anterior programa de Chevrolet en que las marcas en general ya quieren aparentar ser marcas de lujo marcas premium marcas que son cotizadas o que solamente del taller tienes que hacer mantenimiento señores primero ustedes antes de comprar un vehículo tienen que capacitarse informarse por Dios lo más importante en este caso claro hay mucha gente Suzuki Swift ha sido un bull aquí en Ecuador existen muchos Suzuki Swift está bien es correcto eso garantiza hasta cierta medida que va a haber repuestos y está muy bien pero ¿cuál es el problema aquí? es en que como es un micro híbrido y yo se lo dije a los representantes de la marca se los dije se los dije no me vengan a decir que no era mejor que traigan un vehículo de combustión tradicional ¿ya? porque si nos vamos al tema de los micro híbridos toda la cosa va a ser bastante difícil no para mí fue fatal porque nosotros tuvimos una experiencia de más llegar en el Swift y luego fue como que no me acuerdo tan clarito compa yo me acuerdo tan clarito mira en el lanzamiento en el lanzamiento de Suzuki Swift clarito ¿qué fue lo que nos dijeron? incluso tuvimos que subir ese tipo de información y ahí están en las redes sociales dijeron que era un vehículo híbrido sí ya no a ningún momento dijeron que era un micro híbrido ya después cuando nos pusimos a investigar acerca de este vehículo descubrimos que era un micro híbrido no era un híbrido vamos hablemos algo de actualidad ¿qué te parece? en la actualidad hace poquito hace poquito señores más del drama que le mete Suzuki en que sirve la preventa y que no te voy a decir nada y aquí en chiquis no te voy a decir cuánto cuesta el vehículo pero como nosotros somos súper pilas ya sabemos el precio del vehículo pues hay cositas que también cabe mencionar del nuevo Suzuki Jimmy de cinco puertas que a muchos les va a doler la cabeza o sea si vamos a hablar del último y este obviamente el Jimmy cinco puertas no es el que estamos recomendando no para ah para porque a ver o sea en qué cabeza cabe que traigas el Jimmy más pesado porque bueno tiene más espacio y atrás pero después los asientos son más duros que qué porque si quieres que el auto es codo ese carro B parece que andas en una furgoneta china hombre déjate de notas es que no van a meter esos asientos que parecen de furgoneta china mal hecho oye claro déjate de esos son pareces los detalles o sea a ver es que hay que decir una cosa primero el primero es para el precio 32 manual 35 automático está más caro y hay más gente que siempre las malas porque cuando hay una vez en la noticia en la web una persona creo que de Chile que me escribió me dice no pero aquí China vale la mitad dice no puedo creer que no vale bueno si es manch cuestiones de soy ecuatoriano y estoy acostumbrado que me vendan todo caro sí que me vendan cara de sí y después dicen no y ahora el IVA porque ahora dicen el IVA ah no es que te regalamos el IVA ahora el IVA pasa al 15% pero no ahora nosotros te regalamos esos tres puntitos de IVA pero claro porque ya esos tres puntitos de IVA nos aumentaron pero hace rato no y eso no es nada sino que esos tres puntitos del IVA y es lo que les decíamos en programas anteriores que los vehículos van a subir eso significa que ya te agregan el costo del vehículo no es que te están regalando señores claro y eso ya te regalaron hace rato o sea los carros de aquí se vendían con qué sea con un 30% de IVA seguramente es por decir una broma pero o sea ya vendrían carros entonces a ver el tema es tenemos interiores que están muy mal logrados para el precio o sea no está como así que son IVA está roto se rompen o sea pero realmente un cargo de 35 mil dólares no puede tener mi Dios 35 lucas ya no piensas 2024 pero es como decirles no vengo del futuro estoy en 2024 los interiores ya mínimo o sea no es cierto allá o sea métale más cariño pues no o sea yo sé yo sé que la gente va a decir pero los japoneses son así y sí porque Suzuki Suzuki a nivel mundial es así el único que se ha puesto las pilas es Mazda sí el único pero eso sí de ahí a ver pasando los interiores tenemos un motor el mismo motor o sea si ustedes se dan cuenta esta nueva versión pesa más o menos ciento más de cien kilos más sí cien kilos más y si pesa cien kilos más y le metes el mismo motor cualquier persona les va a decir que se va a ver comprometida en la relación peso-potencia del auto ¿qué va a pasar ahí? mayor consumo y además recordemos que este vehículo en la sierra sufre mucho en la sierra ecuatoriana sufre mucho ¿por qué? la relación de compresión aparte de eso la gasolina que le vas a poner aparte de eso el peso-potencia y aparte de eso imagínate lo que es y además que le agrega 6 airbags son la versión de 35 mil el costo de lo que te cuesta este vehículo tranquilamente te puedes comprar un vehículo tradicional de una marca tradicional sea Kia Hyundai Toyota lo que sea ve sin ningún problema eso ya va en gustos es que este es casi un precio de un Sportage o un Tucson exacto ese es el problema y la verdad si vamos al interior mucho mejor a pesar de que el Tucson también es medio austerón o sea es medio austero el Tucson pero está aún así está mejor y él está volviendo al Gin y te pusieron un carro que te dicen no es que es off-road es que o sea tiene que ser rudo o sea tiene un poco más de madera purida es que hay todo ese tema marquetero o sea si te meten las ruedas off-road si te meten en el guardachoque que la que el lampina encima de tu vehículo y toda la vaina pues automáticamente el subconsciente el ser humano va a decir no ese vehículo me lo voy a comprar porque quiero ir en todo terreno y toda la cosa y luego le ves inclusive en México hay gente que dice la verdad me encanta el auto está perfecto increíble como ha mejorado el espacio el Jimmy me encanta el vehículo muy bien yo les recomiendo porque es un auto para familiar mucho más familiar que el transporte no el auto estaba para soltero pero este lo puedes comprar por ejemplo hay que decir una cosa ya hablado de este tema mecánico que vamos es del tema hay que decir primero y para mí los problemas que tiene Suzuki fue como tú dijiste el tema de los turbo doble injector por cilindro además de eso un micro híbrido a la final es un micro híbrido un híbrido un híbrido suave y te doy un dato interesante en algunos países Suzuki le llama booster green al tema esto es más en la unión europea es más marketing o sea el nombre que sea el nombre que sea a la final es este tema pero me parece mucho que si ustedes se ponen y esta si es es como diría piqué factos factos que hay que dar los datos hay que darlos si ustedes se ponen a ver cuáles son los peores cargos en Swift salen la mayoría de tops o sea ustedes ponen la lista de los peores cargos y por ahí pega el Swift ahí su se pega su meneada y salir porque realmente el Swift es un auto que para mí está mal estructurado ¿no es cierto? un auto demasiado comercial pero con una mecánica muy compleja ¿cómo le vas a dar tú a ese segmento un auto demasiado complejo? y para mí se equivocaron para mí dañaron el gran guitar a mí lo dañaron no lo dañaron para mí dañaron el Swift porque esos carros de lo que era para mí para nada la tenían tan fácil tenía que haber venido con motorización a gasolina fin del comunismo y quizás tú o sea las dos versiones las tres versiones parecían vimos en el lanzamiento y yo estaba ilusionado y dije ahora me lo compro y te lo dije lo compro porque me lo compro el Swift pero ya después dijeron es que es híbrido y dije hasta ahí nomás se me fue la ilusión claro porque ya la ilusión ahí te dice no hemos abierto servicios post venta que no sé que todavía también uno pudo es pilas dicen ahora me traes unos híbridos y ustedes ya te ves claro ya te das cuenta de que solamente en concesionaria deben hacer ese tipo y hubo que hay gente que nos va a decir no pero los matrimientos se hacen en casa pero ¿cuántas personas no se quejan todos los días? porque hacen matrimientos en casa y las cuales se les terminan jodiendo y luego te dicen ustedes se han de ver chocado claro y te meten la culpa y te dicen pues para aceite no no es que vea señor yo le puse la gasolina que usted me dijo yo le puse la gasolina que usted me dijo y no no he tenido ningún problema pero es que yo vengo por la falla es como ese como ese cállese literal literal cállese no se dejen vender no se dejen vender uah señores suzuki tiene vehículos bastante complejos por no decirlo así bien jodidos bien cagados pero y todos los los japoneses están haciendo eso y para mi es una están haciendo mal por ahí quizás a ver es que el tema no es que esté mal para todos los mercados también hay que decir eso o sea no es lo mismo el mercado americano o el mercado europeo que nuestro mercado que hace ese problema todo ahí no es ni en comparación lo que debería hacer la marca como tal o la empresa que trae la marca como tal debería ponerse más pilas a ver este tipo de auto funciona funciona para mi país o sea yo tengo la gasolina tengo el aceite que sirve no entonces como lo voy a hacer no es cierto ahí está el problema ahora también hay que tocar un punto interesante cuál es ese vehículo porque deben decir pero si ya no están recomendando suzuki cuál es ese vehículo cuál es ese vehículo que se salva y que nadie y literalmente nadie le está parando asunto nadie le para agua de secar claro para mí sería si me preguntas a mí yo digo que el Vitara y la gente me va a decir que yo al principio me quejé un poco del Vitara porque también esperaba un poquito más pero el Vitara es ese auto que la gente no le echa ojo para mí si es que vos pones al peor al más vago entre un montón de norios si eso sí entonces imagínate pero me parece a mí que el gitazo del Vitara y ellos están muy pocos en la calle y el Vitara es motor 1600 que para mí el 1600 de USB de esas características parece perfecto es una muy buena proporción peso, potencia y dimensión lo hizo lo hizo el Duster y hasta ahora va a pilo entonces me parece que ese motor hablamos por ejemplo 115 HP de potencia es inyección multi punto y el precio está en 25,490 y es raro pero se vende hasta mucho más el T-Cross que para mí es un auto que es un poquito más compacto sí es lo pequeño más pequeño es y además de eso sabemos que Volkswagen tampoco no es una lumbrera como tal y tampoco está en comercial aquí te digo Volkswagen espérate que ya voy y yo digo ayúdame y que ganas si tú le preguntas a alguien que ha subido con Volkswagen todo el mundo todo así sí chuta yo es como esa es como que tuviste alguna algún mal tiempo de tu vida no sí chuta yo sí he tenido problemas con Volkswagen y con algunos Volkswagen ven hijo para mí Volkswagen es como de esas zigs en que no te quieres volver ni a acordar pero es que Volkswagen te engaña porque el diseño vive y canta Volkswagen no hay que decir pero hay un Volkswagen y gente ahí y se me va a la baba claro pero el problema es que hay que decir Volkswagen son buenos carros todos pero no están muy bien para nuestro país o sea siempre la vas a sufrir y hay gente que aquí ya se le mete de una escucha Volkswagen y ya huelen a gasolina que el carroso de caneta y tienes que echar pero bueno ya 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 algún momento Volkswagen espérate no es que te has escapado de nuestras palabras espérate Volkswagen no porque somos de la de los niños afectados por Volkswagen sí yo sí sufrí mucho con Volkswagen yo sí sufrí con Volkswagen nunca más me volvería con esa pendejada no sí a veces da ganas porque son bonitos sí yo se acuerde pero a ver yo digo amigo el Vitara como habíamos dicho el Vitara es para mí un auto que por no porque no sé por qué la gente está echando como como digo motor 1600 inyección multipunto la relación de compresión varía en 11 más o menos 11-1 11-1 que a ver si es de 10 está en el límite está en el límite yo creo que en este caso obviamente va a haber una cierta diferencia al usar super con este auto sí 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 y tendrías que usar el super hay que decirlo pero tampoco va a ser un auto que va a sufrir tanto como relaciones de compresión mucho más altas ¿no es cierto? sí sí además que también es inyección multipunto también tienes beneficio que la inyección directa que hubiera visto tiene algunos problemas también así que para mí este al menos para el retro mercado porque luego van a decir que la inyección directa para otros mercados sí puede ser mejor para otros mercados pero para el retro con la calidad de combustible y pívoro para los países de Latinoamérica igual acá lo mejor es inyección multipunto por ahora sí hasta el diferencia porque se supone que la inyección directa se suponía que iba a ser mucho mejor y tal cosa pero no estamos preparados para ese tema como en el BMW no estamos preparados para eso no estamos preparados para esa conversación eso no estamos preparados para esa conversación pero échale ojo al Itara para mí sería ese auto que de Suzuki que debe echarle mucho más ojo me parece que tiene nombre ¿no es cierto? es un auto que le trae victoria y me parece que lo vendieron mal o sea por ahora le meten más no sé a Froese o al Gran Vitara es que a ver a la Vitara solamente y para terminar e irnos al tema de conclusiones ¿a quién crees que tú le van a meter más marketing por tema de costo beneficio y precio? ah no al Suzuki porque acuérdense de los beneficios que tiene un híbrido porque el santo que está desarrollado a microhíbridos ya no es porque el Swift el Swift encaja en todas las características que yo te acabo de mencionar porque es un vehículo supuestamente más ecológico menos emisor más ahorrado de combustible que tienes las garantías que el tema de pico y placa que donde vos quieras ir parquearte y toda la cosa entonces ahí es donde se aplica y eso y la gente y eso hay que decirlo eso te dicen el resto no tienes esto pero ¿por qué Nissan no hizo al revés? porque a ver Nissan te dice que tienes que poner gasolina ¿no es cierto? para que ande el motor eléctrico y el carro es eléctrico tiene tracción eléctrica ¿por qué lo hicieron al revés con una batería igual que estos manes? claro pero recuerda los impuestos claro es beneficio de impuestos o sea a lo que quiere engañar que no es que vamos a hacer eso estamos cuidando el ambiente o sea increíblemente ¿ustedes creen que es por cuidar el ambiente? compa yo yo me acuerdo tan clarito la campaña que hizo el Chevrolet del Chevrolet sale en el Chevrolet sale de primera generación acá en Ecuador carbono neutro por cada vehículo que compres vamos a plantar unos árboles se vendieron más de 50 mil vehículos y ¿dónde están los árboles señores? y primero nos metieron el cuento del turbo porque también cuando llegó el turbo decían oh es un es una sí es un es un carrador ahí se cogió el hay ganas el centro le pegó cabez así nos metieron los molazos y aparte de eso nos metieron carros inservibles claro exactamente carros yo me acuerdo clarito es motor no si un motor 1200 este carro no le va a consumir nada me enseñó tranquilo y después cuando ya pasa te das cuenta eso bueno amigo llegamos a conclusiones que te parece vamos a conclusiones amigo mira mi conclusión sí este es suzuki gran guitar all grip porque hay dos version all grip y la versión de 4x2 y 4x4 o all with right en este caso es smart ivory es smart ivory en suzuki no perdón no es 4x4 es all with right es cosas completamente diferentes sí 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 antes de que pase algo entonces yo optaría por esta opción en el caso de que tendría que comprar un suzuki el suzuki lamentablemente se me fue el lavabo carajo se me fue el lavabo llenito diseño lindo diseño a mí me encanta aquí les gusta los diseños se aparecen se hacen la mano amén pero pero la nota es que cuando ya estuvimos en el lanzamiento suzuki nos dijeron es un híbrido y no era híbrido era un micro híbrido dije no y peor aún ya cuando fuimos investigando más cosas dije negado el carro no tenía que haber llegado a combustión fin del comunicado señores sí fin del comunicado y si es que quieren hacer el uber ahí sí les doy realmente lo siento no y la típica la gente dice no dices que el carro me sirve para uber y yo voy a ir ahorrando cuotita a cuotita para comprarle la batería al carro pero señores no sean ingenios tienes que ponerle super tienes que ponerle super tiene mantenimiento más caro el inyector o sea son muchas cosas no solamente la batería una voz que le llame super super el carro le dice super por favor milenial es el nieto que era ahí literal entonces claro eso sí para nada pero sí échale mucho ojo al mitara de hecho vimos algunas imágenes también que algunas creo que la policía está usando sí para mí sería no sé por qué la marca no nos pone pero ya hemos visto también por qué porque el tema de los aranceles impuestos con el tema así y échale bastante lojo al mitara adiós llegamos al final gracias a nuestros los especiales gracias al auspicio de Chopping Mundo y al restaurant un bonito lugar para visitar en diagonal a la mitad del mundo además de eso cómpranos ya ya saben amigos las cámaras de drive park son las mejores puedes grabar en 4K 2K la mejor calidad y además te incluye la tarjeta SD así que ya sabes si quieres tener tu auto siempre seguro compra ya con los amigos de drive park usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz inglés tiene de todo para todo escáner además de esos repuestos y son importadores directos así que si estás buscando algo Ignis lo tiene gracias amigos por quedarse hasta el final de este video y así que no se olviden de suscribirse darle like y además de dejar sus comentarios ahí abajo en el video nos dicen qué les parece el mitara y qué les parece también este tema a los japoneses del ipadweck del smart hybrid del booster green booster jet ya me creas que nos da en todos los temas comerciales sí 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 dejen los comentarios ahí abajo y además no se olviden que puedes suscribirse por un dólar tanto a fires como a barbladescaplet y también en fires.com tienen todas las noticias así calientitas como los wars bye cómo se calientan cómo se calientan los wars vale señores ya saben amigos nos vemos para la próxima bye adiós adiós